Me preguntan mis amigos Así soy felicidio Miren a mi compa Es más déjeme lo explico A ver, a ver, a ver, a ver Que levante la mano toda la gente Que se siente feliz en esta vida Y que empiece la fiesta mi gente Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi familia Soy feliz Yo con mis paisanos Soy feliz Yo aquí en la playa Soy feliz Yo tirando party Soy feliz Yo aquí en el antro Soy feliz Yo con mis compadres Soy feliz Yo con las mujeres Me preguntan mis amigos Que si soy feliz No más mírenme mi compadres Es más déjeme lo explico Y ahora si se puso bueno el ambiente mi gente Porque todos estamos felices Oiga Y que no pare la fiesta Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi acordeón Soy feliz Yo en el after party Soy feliz Yo en todos los bailes Soy feliz Yo con el mariachi Soy feliz Yo con el norteño Soy feliz Yo maleconeando Soy feliz Yo con las mujeres Yo con mi acordeón Soy feliz Yo con mi acordeón Soy feliz Yo con mi acordeón Yo con mi acordeón Yo con mi acordeón Soy feliz Yo con mi acordeón 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 Yo con mi acordeón